Muy poca gente sabe que el Palacio del Pardo fue hace siglos un palacio renacentista. Y uno de los favoritos de los reyes, sobre todo desde que Felipe II traslada a la capital del Reino, Madrid. Fue su padre, Carlos V, quien manda construir este palacio sobre los restos de un alcázar medieval. Exactamente sobre un histórico cazadero real que se encuentra en uno de los bosques mejor conservados de Europa, el Monte del Pardo. En realidad es una metáfora perfecta de lo que supuso el Renacimiento frente a la Edad Media. Por eso lo llenaron de cuadros y de tapices realizados por los más afamados pintores cortesanos. Y los vamos a ver ahora de cerca. Es probablemente el único palacio que ha estado y aún está en uso desde hace siglos. Aunque en el imaginario popular se asocia a la etapa en que fue residencia oficial del dictador Franco, también lo fue de Manuel Azaña durante la República. Y es que el Palacio del Pardo tiene más de cinco siglos de historia. Un escenario único para conocer la historia de la corona española a través del tiempo. Hola Carmen. Hola. Bueno, ¿qué tiene este palacio para que tantos reyes se hayan sentido atraídos por él? Pues es uno de los palacios más interesantes que conserva patrimonio nacional. Y desde luego visita obligada para todo amante de la arquitectura y del arte del Renacimiento. Porque en él se encierra uno de los grandes tesoros de lenguaje miguelangelesco y de una vuelta a la antigüedad clásica, que es los frescos de Gaspar Becerra en el Torreón de la Reina. Pues entramos. Sí. Vas a hacer una entrada triunfal en este Palacio del Pardo. Las primeras menciones a el Pardo como real sitio de montería se remontan a tiempos de Alfonso XI. Desde entonces siempre ha existido, enclavado en este ecosistema de monte mediterráneo, un pabellón de caza. Y sobre esa construcción medieval, Carlos V mandó construir el Palacio Renacentista que hoy vamos a descubrir y que conforma toda la mitad oeste del palacio actual. Si lo seccionamos, el Palacio de Carlos V se presentaría así, como un alcázar con la estructura característica de las construcciones de los austrias. Partiendo desde su fachada principal, la que hoy da al oeste, la que aún se conserva, el palacio tendría base cuadrada, con torreones en sus cuatro esquinas y patio central porticado. Un esquema similar al del alcázar de Toledo. Será Carlos III, dos siglos después, el que encargue a Sabatini la ampliación del palacio. El arquitecto siciliano duplicó el antiguo alcázar hacia el este. Añadió el patio central y el patio de los Borbones, en torno al cual surgieron nuevos salones, aposentos y comedores, hasta completar la residencia real tal y como ha llegado a nuestros días. Volamos de nuevo hasta la puerta conocida como de Carlos V, la actual entrada de visitantes de El Pardo. Palacio que desde 1983 es la residencia oficial de los jefes de Estado que visitan Madrid. Esta es la fachada lateral del Palacio del Pardo, que en tiempos de Carlos V era la entrada principal del palacio renacentista que mandó construir. Aún conserva la portada de piedra del siglo XVI con la inscripción original del emperador. Un palacio que probablemente jamás llegase a habitar. Hola Javier, estamos en el centro de ese palacio renacentista que mandó construir Carlos V y me gustaría que me comentaras cuáles son esas características que lo diferencian de ese castillo medieval anterior. Carlos V se apoyó en lo que eran las ruinas de lo que era esa construcción medieval que iniciaron Enrique III y Enrique IV y sobre ello encargó la construcción de lo que es un alcazar, el alcazar de los austrias, trayendo lo que son los gustos de Europa, de lo que es el Renacimiento, de lo que son los tratados de arquitectura italianos y de alguna manera a intentar embellecer lo que son sus residencias. Me comentabas que este palacio se asienta sobre las trazas o sobre las ruinas de ese castillo medieval y creo que hay también algo, un vestigio de esa construcción medieval. No sé si podemos verla. Claro que sí. Vamos a verlo. Salimos del patio de los austrias. A ambos lados del mismo, dos galerías de arcos rebajados conducen a otras dos escaleras principales, una para uso del rey y otra para la reina, lo que facilitaba, de ese modo, que quedaran separadas las estancias de los monarcas. Recorremos el palacio renacentista original volando hacia los aposentos de las sucesivas reinas que lo han ocupado, comenzando por el comedor de Gala. Desde aquí, dirigiéndonos hacia el oeste, las estancias se decoran con tapices y frescos que se completaron principalmente en época de Felipe II. Fue la época de mayor esplendor artístico del Pardo, cuando recibió obras de Tiziano, El Bosco, Antonio Moro o Sánchez Coello. Y en uno de sus extremos llegamos al torreón, en el que se encuentran los frescos renacentistas de Gaspar Becerra, discípulo de Miguel Ángel Bonarotti. Estos, junto a las pinturas murales recientemente recuperadas y restauradas, forman un conjunto de incalculable valor para la historia del arte del siglo XVI en España. Constituyen, seguramente, la primera manifestación pictórica del Renacimiento recién llegado de Italia. Fue en época de Felipe V e Isabel de Farnesio cuando los grandes salones del Palacio de los Austrias se dividieron en las estancias de tamaño más reducido que vemos actualmente, cuando tuvieron que adaptarlo de ese modo a su enorme familia. Y continuando nuestro vuelo, llegamos a la Galería de la Reina, con frescos de Patrizio Catzese que relatan la historia de José. Estamos en la Galería de la Reina, Felipe III hace una campaña muy importante de reconstrucción de las decoraciones y esta es una de las salas donde todavía se conserva esa decoración. Es muy importante esos programas iconográficos porque lo que se trata es de exaltar el poder real. La manera de distribuir las escenas recuerda lo que es la pintura del humanismo manierista a base de cuadraturas arquitectónicas que nos meten en ese mundo del siglo XVI. Y ahora estamos entrando en la estancia de la Reina. Sí, estamos en el puerto de la Reina, que estaba destinado a Margarita de Austria, aunque su techo fue encargado dos años después de la muerte de la Reina. En 1613 se encarga Jerónimo Cabrera, que es uno de los pintores que trabaja para Felipe III. Y hay un programa iconográfico que es el más idóneo que podía ser para una reina, porque se cuenta la historia de la reina judía de Esther, que fue ella la que con sus virtudes y su prudencia consiguió que no se exterminara al pueblo judío. Y también veo aquí unos tapices de un pintor muy reconocido. Sí, exacto. Todas las sobrepuertas que hay en esta sala están hechas sobre cartones de goya, todos además con escenas infantiles. Ahí tenemos a la niña del carretón, niños trepando un árbol. Y luego alrededor tenemos también a otros pintores. A su puñado, Manuel Valleu. Exacto. También tenemos a Ginés de Aguirre. Están representados la mayor parte de los pintores del rey que trabajan para la real fábrica de tapices. Estamos en el Torreón de la Reina, también llamado a los inventarios como aposenta de la camarera mayor de la reina. Es una sala única. Este es el único vestigio de pinturas murales que queda de la época de Felipe II. Está pintada por Aspar Becerra, que es el introductor de las formas viegrangelescas en España. El programa iconográfico es muy interesante porque puede parangonarse con Felipe II. Perseo, como vencedor de monstruos, que era medusa, y salvador de doncellas, como era Andromeda, puede parangonarse con esa lucha contra la herejía luterana. Hay que pensar que toda la sala estaba decorada con pinturas murales, pero estaban en muy mal estado de conservación y al final, en el XVIII, con ese gusto dieciochesco, se cambió totalmente la decoración. Por tanto, se perdió todo el resto de esa fábula mitológica basada en las historias de Perseo. Entonces, en los balcones tenemos este balcón sur. Este estaba totalmente escondido y por eso conserva de forma tan increíble la pintura mural. Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de una gallina de Guinea. Ahí hay unos pavos americanos. Exacto, que sería la primera representación de pavos americanos en la península ibérica. Es un hecho bastante increíble. Estamos hablando de pinturas de los años 60 del siglo XVI. Y luego también un guacamayo. Fíjate el guacamayo que es bello. La verdad que fue un descubrimiento muy singular que para nosotros fue una gran alegría conseguir la recuperación de esta sala tal y como debió estar en el siglo XVI en ese lenguaje humanista que todos estábamos esperando poder preservar en el pardo.